La invitación se me hace abiertamente ahí por parte del organizador, el señor César Guisar, y la verdad es que yo he competido en varias ocasiones y hago triatlón, lo entreno, y se me hace abiertamente la invitación para apoyar este tipo de eventos y con mucho gusto nosotros accedemos a apoyar este tipo de eventos, pues al fin de cuentas son bastante recreativos y sobre todo, digo, inclinan hacia hacer este tipo de deportes, inclinan hacia los jóvenes, digo, sin importar edad y no necesariamente a los jóvenes, sino que a todo tipo de personas de diferentes edades y en realidad es apoyar el deporte, apoyar y estar presentes ahí a los eventos deportivos y que en realidad nosotros siempre estamos apoyando el deporte y siempre tenemos la camiseta puesta en ese tipo de ámbitos deportivos y que aparte de eso somos una empresa socialmente responsable. Tengo que tener el honor de participar en este octavo duatlón de las alturas, en realidad casi no lo practico, además practico el triatlón, pero digo, no es algo imposible, está muy fácil, que aquí nada más se quita lo que es la parte del nado y pues iniciamos corriendo, luego la bicicleta y después terminamos corriendo nuevamente. ¡Gracias!